¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí al canal Laurita de G. Si quieres aprender cómo hacerte este maquillaje tan veraniego, pues te invito a que te quedes a ver el vídeo hasta el final porque voy a utilizar pestañas de Aliexpress, paleta, réplica de Huda Beauty, iluminadores, en fin, y todo lo que ves aquí porque he mezclado muchos colores. Quédate hasta el final del vídeo y no olvides suscribirte al canal, al botoncito rojo para que lo pongas negro, activa la campanita para que a partir de ahora no te pierdas ningún vídeo. Así que nada, que te dejo con él y nos vemos al final. Lo primero que voy a aplicar es mi base de maquillaje, que es la de Fit Me. El número 130, es el que yo suelo usar, aunque como ahora estoy con lo de los rayos uva, quizá me tenga que coger un tono más oscuro pero bueno, por ahora me sirvo este. Voy a utilizar también, aunque ya me queda poquito, el corrector de Fit Me, de la misma línea que el maquillaje, el número que yo utilizo es el número 20. Voy a utilizar esta paleta de NYX para el contouring. El tono que yo utilizo para marcar un poco los pómulos es este de aquí. Y ahora voy a sellar lo que es la parte del corrector con los polvos matificantes. En este caso voy a usar los de W7, Sheer Lose Power, que me encantan la verdad. Para este maquillaje voy a utilizar esta paleta que os la mostré ya en otro vídeo, que es de Huda Beauty, bueno de la página Joffert, que yo creo que son réplicas pero son una pasada. La Electric Obsession, que tiene unos colores brutales, o sea, para el verano me encantan. Voy a empezar aplicando este tan rojo, vamos a hacer un maquillaje fuerte a ver qué tal. En la parte de la banana que es como suelo decir, o sea, mirad como pigmentan por favor. Voy a aplicar en la parte final del párpado móvil el color... Uy... Este tono, el azul más oscuro... Y ahora voy a aplicar el tono amarillo... Digamos en la parte media del párpado. Bueno, casi que lo voy a poner en toda la parte que nos queda sin... Porque da bastante luminosidad y abre bastante el ojo poniéndolo al principio del párpado. Increíble, increíble. En la parte inferior del ojo voy a poner un poquito del azul oscuro que hemos aplicado antes... Para ir como uniendo los colores con la parte de arriba. Y ahora lo mismo con el rojo. Vamos con el eyeliner, a ver qué tal me sale porque puede ser que me cargue todo el maquillaje. Y lo que voy a hacer es hacérmelo de la mitad del ojo hacia afuera. Porque si me lo hago desde... O sea, el ojo entero en mi ojo digamos que lo hace más pequeño. Entonces voy a intentar hacerlo de la mitad hacia el final. Bueno, pues ahí me ha salido, no me ha salido perfecto. Pero es que yo con el eyeliner de verdad... Tengo diájame sale bien, diájame sale mal, diájame sale fatal, diájame sale muy bien. Y es una locura. En este caso me voy a poner pestañas postizas. Y voy a utilizar las que os enseñé en un haul de Aliexpress. Que son estas. Y las voy a probar, a ver qué tal. Eso sí, voy a utilizar el pegamento de Ardell, el que utilizo siempre. Ya las tengo con el pegamento, voy a dejar que se seque un poquito. Voy a hacerme las cejas mientras se terminan de secar las pestañas. El colorete. En este caso voy a usar uno más bien clarito, porque como los ojos son muy fuertes ya de color. Si encima pongo aquí un colorete súper llamativo, pues... Yo voy a utilizar el naranjita de la paleta de NYX, la que utilizo siempre. Voy a aplicar un poco de Rimmel para que se unan mis pestañas con las postizas. Y como no, puede faltar mis cuatro dimensiones de Mercadona, que me encanta este Rimmel. Es... Es nada, aplicar un poquito simplemente para que se queden pegadas. Y como no, el highlight, el iluminador que me encanta. Y voy a utilizar de la paleta de Makeup Revolution, que es otra de mis favoritísimas. Que siempre la saco casi siempre en los vídeos de maquillaje. Y en este caso voy a aplicarme este tono verde. A ver qué tal que no lo he probado. Música Ahora el labial. Y no sé cuál ponerme. Porque no sé si ponerme uno más nude y dejar que el protagonista sea en los ojos. O potenciar todavía más. Uy, qué complicado es esto. Voy a utilizar este que es de Catrice. Un rosita, aunque ya no soy de rosas. Que es de... Ya digo, es de Catrice. Es de el Velvet Matte Lip Cream. Y el número es el 030, que se llama Rose Royd. Y yo creo que es el que mejor va a quedar. Música Pues sí, yo creo que este... Es el que más me gusta para el maquillaje. Y para finalizar el spray fijador. Que en este caso voy a utilizar el de Makeup Revolution Pro Fix. Y lo he usado ya en varias ocasiones. Y me gusta también bastante. Dejamos que se seque. Bueno, he de deciros que, o sea, flipo con las paletas de Hew The Beauty de Adiofer. Y me encantan, o sea, mirar la pigmentación de las sombras. Es increíble. Música Y nada, chicas. Hasta aquí el vídeo de este tutorial de maquillaje. Que espero que os guste. Ya me contaréis si lo ponéis en práctica. Y si habéis utilizado alguna de estas paletas. Como no, recordaros que os suscribáis al canal, al botoncito de aquí abajo. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimos besos. Mua, hasta luego. Música Música